Le saluda Paco Macías. En esta ocasión rendiremos a través de este espacio un merecido reconocimiento a un querido y admirado actor que comenzó muy jovencito su carrera en teatro, cine y televisión. Me refiero a José Alonso, quien ha dedicado casi 60 años de su vida al arte del entretenimiento. Una vida que no ha sido fácil, con altas y bajas, desenfrenos y sin sabores. Pero al final del día, uno de los artistas más destacados por su constancia y perseverancia en los escenarios. Se le ha visto trabajar al lado de bellas actrices como María Rojo, Alma Muriel, Blanca Guerra y con quien fue el amor de su vida, Irma Lozano. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. José Alonso Cepeda Palacios llegó al mundo el 18 de noviembre de 1947. Su primera cuna fue la Ciudad de México. Pero muy pequeñito, con su familia, se trasladó a Eremoncillo, Sonora. Porque su padre era abogado y le dieron un puesto en la política. No les iba mal. Pepe tiene tres hermanos, Jorge, Alma y Pati. Vivían felices disfrutando de los bellos paisajes sonorenses. Después de varios vericuetos familiares por la separación y reconciliación de sus padres, la familia regresó a la capital del país. Se instalaron en la colonia condesa. Pepe Alonso creció en un ambiente estricto y moralista impuesto por su padre. Quería que fuera abogado al igual que él. Pero aquel jovencito ya había descubierto desde temprana edad su deseo de ser actor. Le gustaba ver las películas donde aparecían grandes figuras de la época de oro. Como los hermanos Soler, Joaquín Pardavé, Arturo de Córdoba, Germán Valdés Tintán. Muchos, muchos más que lo motivaban a seguir su sueño. Se embelezaba con las escenas. Se aprendía los diálogos una y otra vez. Pero la reacción de su padre no se hizo esperar. Casi le da el soponcio por el enojo. Se oponía severamente a que su hijo se convirtiera en actor. Pero Pepe era rebelde por naturaleza. Y se fue de casa. Su mamá lo ayudó por medio de un amigo que era productor de teatro, Jorge Landeta, para que ingresara a los 15 años al Instituto Nacional de Bellas Artes, donde estudió arte dramático. El teatro fue la puerta por donde Pepe entró al mundo artístico. Y lo hizo con el pie derecho, al tener a grandes maestros, como Carlos Sanzira y José Luis Ibáñez. En 1965, y con casi 18 años, Pepe Alonso tuvo su primer encuentro con el cine. Una mañana, recorría las calles de la colonia Condesa. Le llamó la atención el movimiento de gente entrando y saliendo de una vieja casona. Se asomó por la ventana y vio muchas luces. Estaban filmando escenas de la película Tajimara. La curiosidad lo llevó al interior del inmueble. Olfateó de inmediato ese ambiente lleno de fantasía. Los sedujeron las cámaras y los deflectores. Quedó prendado de la belleza de Pilar Pellicer cuando la maquillaban. Le vieron buena pinta al jovenazo y creyeron que era de los aspirantes a extras. Le preguntaron que si quería participar en una breve aparición y él aceptó emocionado. El destino habría en ese momento para Pepe Alonso un camino del cual ya no daría marcha atrás. Lo llevaron a patinar en una pista de hielo para una de las escenas de Los Bienamados. Esa cinta consta de dos episodios basados en los cuentos Tajimara de Juan García Ponce y un alma pura de Carlos Fuentes y donde aparecen Enrique Rocha y Annabelle Arbenz. La película narra dos historias sobre la imposibilidad de amar en un mundo moderno lleno de desencanto. Durante la segunda mitad de los años 60, José Alonso fue llamado para integrarse al reparto de siete películas más. Entre ellas, la cinta española La Tía Tula, estelarizada por Aurora Batista y Carlos Estrada. A finales de esa década, Pepe tuvo la fortuna de coincidir con dos luminarias a quienes admiraba, Arturo de Córdoba y Marga López. Compartieron créditos en la agonía de ser madre. Pepe ya se había impregnado del aroma de la fama desde su corta edad. Pero desafortunadamente, llegaron otras fragancias que le fascinaron y lo hicieron perder la brújula por un tiempo. Y es que al joven Alonso le gustaba el reventón. Era la época hippie cuando en la cúspide de la popularidad vivió intensa crisis adictiva. Fueron varios años de una vida desenfrenada. Vio muy de cerca a la muerte. Pero Pepe nunca se rindió. Jamás renunció a su vocación actoral. En su juventud conoció a quien fue el amor de su vida. En la portada de una revista aparecía Irma Lozano. Pepe la vio y quedó extasiado con su belleza angelical. Hizo lo imposible por conocerla. Fue en Televicentro donde se dio el flechazo. El noviazgo fue largo. Llegó al mundo su hermosa hija, María Rebeca, quien desde muy jovencita siguió los pasos de sus famosos padres. Irma y Pepe se casaron después de haber nacido su hija. El enlace llegó a su fin años después, por los excesos del actor. Nunca perdieron contacto. La muerte de Irma significó un duro golpe en la vida de Pepe Alonso, quien es padre de otros tres hijos. El público ha seguido muy de cerca la premiada carrera de este querido artista, quien lleva 53 películas filmadas. Se le recuerda por su actuación en cintas como Los Cachorros, estrenada el 10 de mayo de 1973 en el cine latino, y por la que Elena Rojo fue nominada a la Arielle como mejor actriz. Por su papel en la película La Trampa, José Alonso recibió esa codiciada presea como mejor actor. Otra extraordinaria cinta fue Amor Libre, que obtuvo a una diosa de plata, a la mejor película y al mejor director, Jaime Humberto Baremosillo, así como a la coactuación masculina de José Alonso. Hermosas actrices aparecieron en esa película, como Alma Moriel y Julissa. Con María Rojo también trabajó Pepe Alonso. Todo México los vio muy apurados haciendo la tarea en esa premiada cinta, dirigida de nueva cuenta por Jaime Humberto Baremosillo. También compartieron créditos en Naufragio, María de mi corazón y Crónica de un desayuno, por la que se le entregó el Ariel de Plata a Pepe Alonso en el año 2001, en la categoría de Mejor Coactuación Masculina. Su más reciente aparición fílmica fue en 2023, en la película Cazando a mi Ex. ¿Y qué podemos decir de la televisión? Pepe Alonso fue pionero en la pantalla de cristal en los años 60. Debutó con la serie de drama, misterio y romance Un grito en la oscuridad, alternado con figuras como Claudio Brooke y Fina Beiser. Ha participado en cerca de 60 telenovelas, entre ellas Colorina, La Chacala, El Tío Alberto, Vidas Robadas. La gran pasión de Pepe ha sido el teatro. Muchísimas puestas en escena hablan de su talento actoral. Ha compartido los foros con otras grandes figuras. Y ha sido fiel a la batuta de notables dramaturgos. José Alonso es un hombre de retos. Ha sabido desafiar a diversidades. Siempre salió adelante de las pruebas más duras que la vida le ha puesto. Como el ave Fénix ha resurgido de las cenizas en sus épocas más amargas. Aquellos días asiagos en que su desenfrenada juventud lo convirtió en un revolucionario, han quedado en el baúl de los recuerdos. Atrás permanecen los grises episodios que lo hicieron salir de las tinieblas a la luz. Actualmente disfruta de una vida plena como actor y como una de las figuras más destacadas en el mundo del espectáculo en México. No es fácil mantenerse vigente a tantos años de carrera. Y José Alonso lo ha conseguido. Es un actor premiado por su brillante trayectoria. Desde este espacio le enviamos un cordial saludo y vamos a recordar algunas películas donde trabajó y a las figuras con quienes compartió las cámaras y reflectores. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!